El IBEX 35 cierra con subidas moderadas tras una jornada de fortísimas altas en Meliá. La cadena hotelera ha celebrado en bolsa el acuerdo firmado con Banco Santander, por el cual la entidad cántabra ha adquirido el 38% de tres hoteles por 300 millones de euros. Los analistas bendicen esta unión y destacan que permitirá que Meliá siga reduciendo su deuda. En el lado contrario encontramos a Grifols, que ha llegado a desplomarse por encima del 5% antes de recuperarse y conseguir cerrar ligeramente a la baja. Esto se debe a un nuevo informe de Gotham City Research en el que plantea siete dudas más sobre la contabilidad de la firma catalana y sobre su relación con Scranton Enterprises. La farmacéutica dice que el fondo bajista lo ataca con insinuaciones malintencionadas, falsas y engañosas, y los analistas opinan que Grifols debe resolver las dudas planteadas o la confianza no se recuperará. Los inversores también han conocido a primera hora de este martes las nuevas medidas de China, que ha recortado en 25 puntos básicos la tasa preferencial de préstamos a cinco años, hasta el 3,95% desde el 4,20% anterior. Este es un intento de las autoridades de Pekín por estimular el sector inmobiliario, que se encuentra sumido en una grave crisis. En España se han publicado los resultados de Nagas, que ha ganado un 8,8% menos en 2023 hasta 342,5 millones de euros. La compañía del IBEX 35 ha destacado que el alto grado de ejecución del plan estratégico 2022-2023 ha sido superior al previsto inicialmente, así como también ha destacado la superación de todos sus objetivos establecidos para 2023, pero también ha señalado en un recorte del dividendo hasta un euro para el periodo 2024-2026. Asimismo, hoy se conocerán al cierre de Wall Street las cifras de NVIDIA, una de las mejores compañías en el pasado 2023.